bien aquí tienes una aplicación del transistor vale tú ves este circuito y tienes que tener capacidad de análisis vale sin hacer ningún cálculo sin hacer ningún cálculo vamos a ver si entienden lo que te voy a explicar y luego lo voy a demostrar porque a veces mucha de la gente que colgamos vídeos en youtube explicamos cómo cómo funcionan los circuitos pero sólo unos pocos lo hacemos demostrando el análisis matemático vale que tienes que tener capacidad para poder resolver un circuito tenemos como ves un relé con su diodo de protección como ya te expliqué en una clase anterior es el diodo que quede bien claro evita que haya sobretensiones causadas por la bobina al trabajar en conmutación vale cuidadín bien tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios de 10 casi y un condensador electrolítico de 100 microfaradios según está así el circuito cuánta tensión tendrá ese condensador conducirá el diodo zener ese transistor estará en corte activa o estará saturado no lo sabemos a simple vista lo que vemos es una resistencia de 100 ohmios y una de 100 casas vale por tanto ese condensador va a tener la tensión que tenga este esta resistencia este resistor vale y como 100 100 ohmios frente a 10.000 ohmios va a ser muy pequeña como es pequeña esta tensión que tengo ahí como es pequeña esta tensión que tengo ahí lo más probable es que este diodo no conduzca porque esta rama esta rama aquí sabes que hay un diodo vale y para que conduzca ese diodo vamos a suponer que tengamos que superar 0 7 voltios 0 6 voltios lo que lo que sea y para que este tener que está así polarizado conduzca tenemos que superar los 5,1 voltios o sea que hasta que el condensador no tenga una tensión superior a 5,1 más 07 es decir esas dos tensiones que necesitan estos dos elementos para poder dejar pasar la corriente a su través este transistor no va a circular corriente por él porque porque la corriente de base va a ser cero y por lo tanto no deja pasar corriente por el colector y por lo tanto este relé no se activa y esta lámpara no ilumina porque este contacto conmutado está en esta posición normalmente abierto y normalmente cerrado y normalmente abierto esos dos contactos y este sería el común bien pero qué ocurre si abro este interruptor qué ocurre si abro este interruptor hombre si abro ese interruptor ya desconecto esta resistencia y entonces ya puede seguir cargándose ese condensador vale al cargarse el condensador llegará un momento en que alcance la tensión de 5,1 más 07 de 5,8 voltios pues cuando este condensador llegue a alcanzar 5,8 voltios ya empezará a conducir la corriente por aquí podrá seguir cargándose este condensador a más tensión no señor porque el diodo base emisor limita a 07 y el zener limita a 5,1 por lo tanto cuando éste llega a 5,8 para y a partir de ese momento empieza a circular corriente por la base y este transistor se activa esa corriente de base de que ser suficiente para conseguir que el transistor deje pasar por su colector una corriente que sea capaz de estar al relé entonces claro aquí es donde intervienen los cálculos los cálculos vale no tienes que conformarte sólo con saber analizar el circuito si no tienes que saber por qué hay que poner 10 cas porque hay que poner 100 ohmios etcétera 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 vale bueno pues si te interesa saber cómo analizar este circuito sigue atento mira lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente voy a desconectar eso de ahí aquí pongo 12 voltios y todo sigue de maravilla vale voy a a desconectar conectar eso ahí y todo este mogollón todo este mogollón cuando el instructor estaba cerrado vale lo voy a sustituir por un equivalente de tv entonces qué es lo que tengo lo que tengo lo que tengo es una resistencia otra resistencia el interruptor masa no y este es el terminal este es el punto b si quieres llamar a este punto de este es el punto entonces lo que voy a calcular es ni más ni menos que el equivalente tevenin que voy a tener ahí vale el equivalente tevenin pues lo voy a sustituir por una pila y una resistencia cuánto vale esta pila la tensión de tevenin cuánto vale esta resistencia la resistencia en tevenin pues muy fácil la pila va a valer lo que valga la tensión aquí como ya te explique en una de las clases anteriores de análisis de circuitos esta tensión v sube pues va a ser por divisores de tensión v sube 12 multiplicado por 100 la resistencia en la cual quiero calcular la tensión y partido por 100 más 10 mil vale bien pues tanto mano de la calculadora resulta una tensión de 0,1 voltios vale y la resistencia de tevenin pues eliminamos esta fuente de tensión con lo cual tendríamos que hacer este cortocircuito y esta resistencia y esta resistencia estarían en paralelo porque porque están unidas por ambos extremos por aquí y también están unidas por el otro extremo 10.000 en paralelo con 10.000 en paralelo con 100 aproximadamente 100 vale si haces realmente la operación producto partido por la suma pues la resistencia de tevenin me sale 99 o menos vale o sea que prácticamente 100 bien pues evidentemente si ahora todo esto lo sustituyó por el equivalente tevenin que es 0,1 voltios y 100 ohmios este condensador como ves si lo quito estos 0,1 voltios es imposible que conduzca que conduzca esta rama vale por lo tanto qué tensión va a tener el condensador el condensador va a tener una tensión de 0,1 voltios la tensión que voy a tener es decir ese se va a cargar por ahí rápidamente y va a tener 0,1 voltios bien pero qué ocurre cuando abro el interruptor que ocurre cuando abro el interruptor cuando abro el interruptor entonces el circuito ya me cambia por qué porque ahora el circuito equivalente de tevenin es bien sencillo vale es sencillo sería los 12 voltios de la batería vale y la resistencia de 10 gas sí así de fácil vale esta resistencia no se come nada entonces tengo 12 en serie con 10 cas 12 con 10 cas que va a pasar con el condensador bueno pues que se sigue cargando él estaba ahí cargado a 0,1 voltios y ahora va a cargarse a más tensión con qué rapidez se carga el sí condensador bueno pues ya sabes cuando te expliqué en una de las clases anteriores cómo se comporta un condensador corriente continua vemos que la ecuación es la tensión a la que tiende el condensador vale menos la tensión a la que tiende el condensador multiplicado por e elevado a menos t partido por rc ecuación que aunque veas así es muy fácil vale ahora a qué tensión 10 del condensador como esta rama no existe el condensador de que lo estamos excitando con 12 voltios vale porque si lo quitamos tendríamos 12 voltios entonces la tensión del condensador tiende a 12 voltios 12 voltios que tensión inicial tenía el condensador 0,1 voltios habíamos dicho vale por e elevado a menos t partido por c rc rc cuánto vale 10 cas por 100 microfaradios la constante de tiempo he estado 10 cas por 100 microfaradios mil un segundo la constante de tiempo sabemos que viene el segundo por lo tanto esto sería partido por uno bien pues esta es la ecuación matemática vale esta es la ecuación matemática de la evolución de la tensión el condensador pero cuánto tiempo tardará el condensador en llegar a los 5,1 más 0 7 cuando el condensador cuando la tensión del condensador sea de 5,1 más 0 7 5,8 voltios empleará para ello un tiempo sustituyendo en la ecuación 5,8 12 menos 12 menos 0,1 quedado menos de este tiempo lo voy a llamar t sub 1 vale como despejar de ahí t sub 1 bueno esto son cuestiones matemáticas vale bien el desarrollo matemático sería el siguiente paso el 12 para aquí restando año la resta pasa esto para aquí y tengo esta ecuación vale como despejar de quites uno muy sencillo aplicamos logaritmo nepeñano en los dos términos por lo tanto esto la exponencial se me elimina me quedaría esto hay esta operación en la calculadora 6,2 partido de 11,9 logaritmo nepeñano y me sale menos 0,65 con este menos tendríamos 0,65 segundos vale ese es el tiempo que tardaría el condensador en alcanzar esa tensión de 5,8 voltios a partir de ese instante qué es lo que va a ocurrir bueno pues a partir de ese instante el condensador ya no se puede cargar más quedaría cargado ahí con 5,8 voltios vale y ahora sí como la corriente por condensador es 0 porque ya no se puede cargar más lo que tendríamos es una corriente por la base la corriente por la base que sería la corriente por la base sería 12 menos 5,8 que es la tensión que tenemos en este resistor esa tensión la tensión aquí 12 menos la tensión aquí que es 0 7 más 5,1 5,8 dividido de 10 cas dividido por 10 cas y resulta una corriente de 0,62 miliamperios vale tendríamos que ir al datasheet de ese transistor que coloquemos ahí y imaginemos que nos da una beta mínima en el datasheet miramos y la beta mínima que tendríamos la beta mínima que tendríamos en el datasheet imagínate que son 100 vale entonces la corriente que va a dejar pasar el transistor serán 100 veces esta corriente 0,62 miliamperios o sea 62 miliamperios es la corriente que me va a circular por el colector y esa corriente tiene que ser suficiente para activar este relé tendríamos que utilizar un relé cuya corriente de excitación fuesen 0,62 miliamperios qué tensión va a tener el relé bien imagínate que ese relé tiene una resistencia interna una resistencia r del relé son 120 ohmios pues la tensión en el relé suponiendo esta corriente la tensión la uve en el relé en la movida del relé serían 62 miliamperios por 120 ohmios y eso da una corriente una tensión 60 y 7 44 7 44 7 4 voltios vale cuánta tensión voy a tener entre colector y emisor entonces la tensión colector emisor la tensión colector emisor será 12 menos 5,1 o menos la tensión del relé 7,4 y menos 5,1 vale 12 la total menos lo que hay aquí menos lo que hay aquí cuánto sale esto y me sale 0,5 voltios me sale 0,5 voltios negativos eso quiere decir que el transistor está saturado porque la tensión colector emisor que estamos calculando es menor que la tensión colector emisor de saturación la tensión colector emisor de saturación puede ser 0,2 0,3 voltios vale por lo tanto ese transistor está saturado la tensión que tendríamos aquí sería la de saturación vale la mínima imagínate 0,2 voltios por decir algo 5,1 5,3 y la tensión que tendríamos en el relé sería la tensión real que tendríamos en el relé serían 12 menos 5,3 voltios 6,7 voltios vale entonces tendríamos una tensión el relé de 6,7 voltios circularía por él una corriente de 6,7 partido de 120 la corriente del relé sería de 6,7 voltios partido de 120 ohmios 55,8 miliamperios vale y esa sería la corriente de excitación de ese relé que tendría que ser suficiente para cambiar el contacto a esta otra posición y entonces tendríamos los 230 voltios aplicados a la lámpara y se iluminaría evidentemente el retardo que se ha producido desde que abro el interruptor hasta que se enciende la lámpara porque se activa y conduce esta rama y se activa el relé nos había salido 0,67 segundos pero como podemos elevar ese ese valor de segundos bueno pues si en vez de colocar un condensador de 100 micro 100 microfaradios lo colocamos de 1000 estaríamos aumentando por 10 ese tiempo vale entonces en vez de ser de 0,67 pues serían de 6,7 segundos bueno como ves aquí te estoy simulando el circuito que te acabo de explicar y he situado una serie de voltímetros mira por ejemplo este están midiendo la tensión del condensador entre este punto y masa y mide 118 milivoltios por lo tanto unos 0,2 voltios aproximadamente y en la base del transistor también lo mismo 118 milivoltios luego ya sabes que este transistor y el zener no conducen vale el transistor estará al corte y la tensión del colector es la que mido con este voltímetro 12 voltios en la misma que la batería la corriente de base la mido con este amperímetro y nada está midiendo 13 nano amperios es pequeñísima esa corriente que está circulando por ahí bien qué es lo que va a ocurrir si abrimos el interruptor si abrimos el interruptor el condensador aumentará su tensión y el transistor empezará a conducir porque el zener lo va a hacer vale abrimos ves que aumenta automáticamente el transistor pasa a conducir el relé se activa bueno como has visto el tiempo que transcurre desde que abro hasta que se enciende la lámpara es muy pequeño unos 0,67 segundos y lo que quiero conseguir es que sea mayor bien vamos a detener la simulación vamos a aumentar la capacidad de este condensador a mil microfaradios y vas a ver cómo hemos aumentado el tiempo que transcurre desde que abro este interruptor hasta que se enciende la lámpara arrancamos la simulación y vamos a contar el tiempo abrimos abrimos uno dos tres cuatro cinco seis siete efectivamente más o menos unos seis siete segundos hasta que se encendió la lámpara así de sencillo como ves la corriente de base son 6,8 microamperios y la tensión en el colector son unos 9,8 está disminuyendo la tensión el condensador va a ir despacio aumentando vale y el circuito quedará estabilizado cuando el condensador alcance aproximadamente los 5,8 voltios vamos a esperar a que llegue a este valor el condensador voy a acelerar la reproducción del vídeo y ahí se quedó el condensador en 5,8 voltios vale la tensión en el colector son 5,2 por lo tanto este relé tendrá 12 menos 5,2 la tensión que tendremos en el relé vale unos 6,8 voltios si vuelvo a cerrar el interruptor el condensador se descargará y la lámpara se apagará ya que dejará de conducir el zener y por conseguente el transistor pasará al corte como ves la descarga del condensador es muy rápida ya que la resistencia es muy pequeña comparada con el valor anterior que se cargaba a través de los 10k y ahora se descarga a través de una resistencia equivalente como habíamos visto de 99 ohmios si la corriente por el colector necesitásemos más corriente lo que haríamos sería en vez de colocar aquí una resistencia de 10k colocaríamos aquí una resistencia de 5k por lo tanto estaríamos aumentando la corriente por la base y estaríamos aumentando la corriente por el colector vale y así podríamos excitar ese relé lo mismo podríamos tener aquí un necesitar un relé de una tensión a lo mejor menor en vez de ser de 6,7 voltios pues necesitar una tensión de 5 voltios y lo mismo podríamos utilizar un zener mayor en vez de 5,1 de una tensión mayor 6,8 lo que fuese de acuerdo entendido si tenéis alguna duda algún comentario que hacerme por favor hacerlo abajo en comentarios de este vídeo y nos vemos en la próxima clase bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo gracias y hasta la próxima clase hasta luego